Hola a todos les saluda DaniMik85 los invitamos a que se suscriban al canal sean parte del canal pues esta vez les traemos un tag que fui nominada por mi amiga Luxy Beauty que ya tiene como un mes más o menos que me nominó para este tag este pero no lo había podido hacer este desde el año pasado 2020 ya estamos en el 2021 y pues hasta hoy estoy haciéndolo el vídeo por aquí les voy a dejar el link de la foto de su canal de mi amiga Luxy para que vayan y la visiten si alguno la tienen este es una amiga muy activa este y se los recomiendo su canal para que vayan a su canal este por aquí el tag consiste en ocho preguntas y el tag se llama tag de los sueños y pues vamos a comenzar con la primera pregunta que dice cómo te llamas y cómo se llama tu canal pues mi nombre completo es a danelia torres palacio pero todos a desde pequeña me han llamado dani 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 así que cuando me llamaban por mi nombre completo este danelia era como cuando estaban molestos mis papás y eso como que ahí te hablan y te sientes está un poquito raro porque pues siempre te están llamando dani dani y ya cuando dicen tu nombre completo es que algo no anda bien y pues también ahorita ya en casa también aquí mi esposo a mis cuñados todos me llaman dani también así que todo el mundo me conoce por dani aunque hay veces este aquí tengo un cuñado que también se llama daniel y también lo llaman dani y hay veces cuando están los todos estamos los dos dicen dani cuál de los dos este a él le llaman dani también y a mí también dani así que hay veces nos volteamos los dos a ver a cuál de los dos están llamando y el nombre de mi canal este se llama danimica 85 ok este de qué se trata tu canal pues mi canal se trata de maquillaje este revios de boxecha este de maquillaje y entre otros así este pues varía un poquito de todo este pues sí para que sea variado y este pues no sea tan aburrido verdad le ponemos de todo un poco la número 3 de donde eres pues yo soy de méxico y soy del estado de michoacán para más específico soy de el pueblo que se llama arte haga michoacán porque todavía no es ciudad es un pueblo muy bonito por cierto dice la 4 cuáles son tus sueños pues mis sueños son en seguir creciendo en la plataforma y llegar a más personas que conozcan más mi contenido interactuar entre otros países las 5 dice quiénes son tus aliados pues yo la verdad no considero a aliados pues no les exijo que vean mis vídeos este si los quieren ver bien verdad este pero aquí en casa pues mis niños mi esposo mi cuñada y pues amigos y allí de vez en cuando les digo no pues aún tengo este un canal de youtube y esto y ver si les gusta mi contenido para aliados no no creo que no les llamaría aliados de este pues me gusta que le conozcan el canal y pues ya si les gusta bien verdad ok pues yo siento que no no tengo aliados ok dice las 6 quienes son tus amigos en youtube este pues yo considero a todos amigos porque con todos este pues ahí entre todos este tenemos comunicación verdad pero hay veces con unos tenemos un poquito como que más más comunicación y una de ellas es mi amiga luxy la que me nominó con ella siempre estamos interactuando por ahí por instagram facebook y pues siempre estamos ahí platicando nos una que otra cosilla que un fin de semana desearles feliz fin de semana o así cosillas pero siempre estamos interactuando entre en las otras redes sociales así que con luxy beauty la considero mi amiga este también por ahí este con el profe edu también hay veces estamos interactuando cuando hay veces él me ha ayudado bastante cuando yo no conozco alguna cosita y le pregunto y a ver si él sabe de eso verdad y pues un consejito verdad este y pues son con varias las que es también estamos interactuando con la capital leslie guzmán meca este pues son con varias pues si no digo el nombre de alguna más que no se me vayan a sentir este yo a todos los considero mis amigos pero no sé como que con unos tienes un poquito más de comunicación así que no se me sientan mal este yo los considero a todos mis amigos ok y la 7 llegamos a las 7 dice que usas para editar tus vídeos y yo para editar mis vídeos antes cuando empecé el canal pues yo no editaba mis vídeos así como los grababa los los subía no sé si hayan dado cuenta con mis primeros vídeos pero yo no los editaba hay como cayera este ya después bajé la aplicación de creo que se llamaba filmora algo así fue la primera aplicación que utilicé y pues más o menos le hallaba la esa de filmora go y después bajé la de quien master pero la verdad esa aplicación yo no la verdad no la entiendo está como que muy complicada para entenderla no lo sé no como que no le entiendo muy bien he visto vídeos y todo de cómo utilizarla pero se me ha hecho bastante complicada y la verdad no no le hallo mucho esa aplicación la tengo descargada y todo pero no lo utilizo y la otra aplicación que es así es la que realmente uso ahorita y me encanta es la de inshub por aquí les voy a dejar la foto del de la aplicación esta me encanta y es súper súper buena y se las recomiendo me encanta inshub me encanta esa aplicación así que se las recomiendo porque les voy a dejar la foto del de la aplicación y la ocho dice a nominar a otros youtubers este por ahí vamos a nominar a a la tocaya daniela cazán por aquí vamos a dejar la foto de su canal de daniela cazán para qué este vamos a nominar a ella va a ser la primera nominada la segunda nominada va a ser mayra ávila porque vamos a dejar la foto de su canal también y la tercera va a ser 11 un box y aquí también vamos a dejar la foto de su canal y van a estar los links en la cajita de información para que vayan y las visiten a ellas son unas amigas súper activas que siempre están ayudando y están comentando tus vídeos te están apoyando y yo se los recomiendo a ellas también va por ahí va a estar el link de mi amiga lux y yurie que ella fue la que me nominó y pues y me conocieran un poquito más de con este tag pues llegamos a la parte final y espero les haya gustado este vídeo y pues no olvides a suscribirte si te gusta este tipo de vídeos a activar la campanita campanita de notificaciones dale like si te gusta este tipo de vídeos y nos vemos hasta la próxima